La Echea recalcó que Edmundo González es el presidente electo y que hubo fraude electoral en Venezuela. Este proceso electoral nació fraudulento, señores, desde el primer día. Fuerte y claro sobre la situación electoral en Venezuela durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. ¿Por qué el latinomarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? Porque ven esto, justamente, ven 11 abstenciones. De esta forma, el canciller peruano Javier González Olaechea confrontó a los países que se abstuvieron de votar sobre una resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación electoral. Países como Brasil, Colombia y México tomaron dicha posición. En otro momento, el ministro se refirió a la líder opositora María Corina Machado y al candidato Edmundo González Urrutia. ¿Acaso no sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo González, no es el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela? No han sido encauzados. El canciller peruano, quien pidió sin éxito que la votación para la resolución fuera después de los debates, también criticó la postura de la organización y se refirió a las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Me pregunto si esto es aceptable. El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que lo sepan todos, reclaman y aspiraban una democracia libre. Enterada de estas declaraciones, María Corina Machado agradeció la intervención del canciller, resaltó su firme defensa a la causa democrática en Venezuela y el respeto a la soberanía popular. El líder chavista Nicolás Maduro anunció que presentará las actas que a su juicio validarían su reelección.